Porque la más excelente de todas las virtudes es la justicia, debemos colaborar con la obra de justicia social y cumplir con una obligación moral para llevarla a cabo de forma pronta y sin dilaciones. Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados que integran la 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, medios de comunicación, distinguidas personalidades, muy buenas tardes. Hablar de seguridad social en un estado que ha aprendido a afrontar su vulnerabilidad ante diversos fenómenos naturales es y será siempre una prioridad. Entender este tema de justicia en su justa dimensión es valorizar su importancia e invertir en alternativas que garanticen la seguridad de todos los chiapanecos. Va más allá de lo importante a lo trascendente. En Chiapas tenemos que estar siempre seguros. Por ello, ninguna acción sobra cuando se trata de sumar recursos para construir alternativas que le den a nuestro territorio condiciones óptimas de infraestructura y seguridad ante cualquier tipo de contingencia. Nuestra situación geográfica y la vulnerabilidad que ésta implica debe de ser un tema prioritario para los diferentes órdenes de gobierno y para ello se hace necesario realizar acciones que garanticen atención a las necesidades principales de la población en los ramos de protección a la vida, salud, alimentación, albergue temporal, medio ambiente y recuperación de infraestructura. Las pérdidas que ha sufrido nuestro estado en este aspecto humano y económico por fenómenos naturales son alarmantes. Y en relación de lo anterior, el gobierno del estado ha enviado a esta legislatura un decreto por el cual solicita la aprobación para la contratación con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, Banobras, de uno o varios créditos hasta por la cantidad de 4.863.774.037 pesos, incluido el IVA al valor agregado. Lo anterior a efecto de atender situaciones que tienen que ver, primero, con temas relativos a inversiones públicas productivas y de manera particular para cubrir las aportaciones de contraparte pendientes de realizar al correspondiente fedeicomiso Fonden Estatal. Relativas a declaratorias de desastres naturales emitidos por la Secretaría de Gobernación en el año 2010 y o solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal en virtud de daños ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en el año citado. Y segundo, con inversiones públicas productivas que recaigan dentro de los campos de atención de Banobras que atiende principalmente a la ejecución de obras y acciones para la protección de centros de población y atención de las solicitudes pendientes derivadas de los daños ocasionados por el ciclón tropical STAN, que fue uno de los fenómenos naturales de mayor impacto en nuestro Estado y que sin duda requiere de un tratamiento especial dada las condiciones de vida en las que actualmente se encuentra gran parte de la población afectada, misma que es carente de la infraestructura en materia de servicios necesarias para tener una digna calidad de vida. Lo acontecido en los meses de junio a septiembre del 2010, en los que las lluvias severas afectaron principalmente los sectores carretero, hidráulico, vivienda, infraestructura urbana, educativo, pesquero, ambiental, salud, así como los medios de vida de la población de 66 municipios del Estado, aproximadamente unas 800 localidades, es por ello que se hace necesaria la ejecución de obras y acciones de protección a centros de población en miras de lograr reducir los riesgos a desastres por el posible desbordamiento de ríos e inundaciones, salvaguardando con ello la vida de las personas, sus bienes y entorno. Con esta estrategia basada en una política de prevención, se busca en lo futuro evitar los altos costos que conlleva la reconstrucción y recuperación provocados por la recurrencia de fenómenos naturales en nuestra entidad. Siendo un tema tan relevante el aquí planteado, para los integrantes de la Comisión de Hacienda dedicamos largas jornadas de trabajo extraordinarias en las que se debatieron de materia puntual todos y cada uno de los aspectos que hoy se plantean con el cuidado del manejo de los recursos solicitados. Se establecieron reglas en el Resolutivo Tercero del Decreto que hoy se presenta en las que destacan que las cantidades a ejercerse deberán apegarse como punto primero a lo provisto en el Programa de Prevención y Atención de Desastres Naturales, considerando la plataforma prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. Segundo, al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas constituido por el Gobierno Federal en el Fideicomiso número 2186, a sus reglas de operación y a su normatividad aplicable. De manera general decimos que este recurso debe ejercerse conforme a las normas de derecho previamente establecidas. Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario que esta honorable legislatura apruebe la contratación de uno o más créditos necesarios para solventar las necesidades económicas que presenta nuestro Estado en materia de obras y acciones, de reconstrucción, de infraestructura estatal, así como las inversiones públicas productivas en lo referente de manera principal a la ejecución de obras y acciones para la protección de centros de población y atención de las solicitudes pendientes derivadas de los acontecimientos naturales que han impactado al Estado de Chiapas. Colaborar con la obra de justicia social es deber de todos. Por cuanto al hacerlo, estamos cumpliendo una obligación moral y social. La cualidad más importante de la justicia es otorgarla de manera oportuna. Por ello, el gobernador Juan Sabines, en conjunto con esta legislatura, debemos trabajar juntos en pro de la seguridad social de la ciudadanía chiapaneca, hechos que son y deben ser una constante para continuar realizando acciones que beneficien al Estado. Por tal motivo, exhorto a todos mis compañeros diputados para aprobar la contratación de los créditos que ha solicitado el Ejecutivo del Estado para beneficios de obras que garanticen el bienestar social de nuestra gente. Es cuanto, diputado presidente.